Música Vamos a dar comienzo a esta mesa que se llama Memoria, Arte y Política, Desconstruir el Pasado para Transformar la Historia. Quiero agradecerles a todos de estar acá. Ahora, sin mucha más introducción, voy a presentar a quienes nos acompañan. Tenemos a Pablo Bonaparte, es antropólogo, egresado de la Universidad de Buenos Aires, profesor de artesanías tradicionales argentinas y de prácticas profesionales 2 en el área transdepartamental de folclore de la Universidad Nacional de las Artes. También es profesor de prácticas profesionales del Instituto de Formación Técnica Superior número 12, fue director del Mercado Nacional de Artesanías Tradicionales de la Argentina y se desempeñó como director del Instituto de Investigación en Folclore y Artes Populares de la UNA. Ha publicado los libros La Mirada del Marciano, Ensayos para Conocer lo Conocido por Eudeba y Política Cultural de Estado, Vistiendo a un Emperador Desnudo, en ediciones SIC-CUS. Bien. Empiezo yo. Muy bien. Bien. Lo hago leído porque como teníamos corto el tiempo para no estar tipagando y teníamos cosas para decir. Bueno, primero, lo que llamamos cultura no es más que un momento de un proceso cultural. Todo proceso cultural es conflictivo, ya que el conflicto es el que produce este proceso. No generar política es entonces ser pasivo a las fuerzas que producen el proceso cultural. En este primer foro de pensamiento crítico, Cristina Kirchner habló de la necesidad de un cambio en la arquitectura institucional de la democracia, el cual deviene desde 1789 con la Revolución Francesa. Sin embargo, la construcción de esa arquitectura democrática es el producto de un proceso cultural que venía desarrollándose desde la Edad Media. Tenemos algunos indicadores de este proceso en el arte que se comienzan a notar en el siglo XVII y XVIII cuando se estaban gestando eso que llamamos bellas artes. Según las investigaciones de Larry Schiner, en el extranjero, y Luis Juan Guerrero aquí, que nos hablan que antiguamente las obras eran colectivas, desarrolladas para contextos especiales, que se fueron convirtiendo en objetos de culto, producidas para la contemplación individual y debiendo ser producidas por individuos geniales. El siglo XVIII es también la época de la separación entre artesanías y obra de arte. En esta época, ya no tendría que quejarse el renacentista Leonardo da Vinci, porque el evanista que realizaba el marco para su Virgen de las Rocas, cobraba el mismo monto que él y sus colaboradores. En el periodo anterior a la Revolución Francesa, se producía el comienzo de una carrera tecnológica que permitiría a los grandes capitales financieros y comerciales diversificarse en industrias y transporte de una forma nueva, independiente de las condiciones biológicas y naturales. En palabras de Richard Marx, fue el fin del antiguo régimen biológico, aquel que precisaba mantener un equilibrio con la naturaleza para subsistir. Creo, y dejo para la polémica, que la Revolución Francesa, al igual que la norteamericana anterior a ella, fueron producto de los grandes capitales que buscaban una arquitectura institucional más manejable, que les permitiera un mayor y mejor control político. Sin embargo, y como solo Allah es perfecto, estas revoluciones inspiraron a la haitiana y a los hombres y mujeres de todas las revoluciones latinoamericanas. En realidad, la palabra capitalismo es un eufemismo que esconde una forma particular de gobierno, que es ámbito y dominio de lo privado. Este dominio de lo privado es el que posibilitó que ningún Estado europeo nunca haya tenido el control efectivo de Europa y que sus imperios sean ultramarinos. Este dominio es el que permitió que estados imperiales mucho más antiguos que los europeos y muchos más fuertes se derrumbaran, implosionando ante la empresa privada. La palabra privada viene del latín privatus, y este del verbo privare, privar. La idea es que privado es algo que está prohibido o despojado de los demás. Está privado de lo público. Privilegio, a su vez, viene del latín privilegium, compuesta por privus, relativo a uno mismo, y legalis, relativo a la ley. Vamos entendiendo, ¿no? Privado y privilegio están relacionados. La historia de Occidente no es más que la historia de los privados ascendiendo a privilegios mientras la nobleza y el pueblo estaban jugando otro juego. Voy a leer unas citas de Jacques Le Goff, que extraje de sus famosos mercaderes y banqueros de la Edad Media, y ustedes observen si tiene algo que ver con lo que vivimos hoy en día. Dice Le Goff, además de los beneficios propiamente financieros y comerciales, los grandes obtienen privilegios, extensión de impuestos, participación en el gobierno, que tienen profundas repercusiones en su posición económica. En las ciudades de comuna se elevan multitud de reclamaciones, pues suele suceder que los ricos que gobiernan los asuntos de la ciudad declaran menos de lo que deberían ellos y sus familiares, y hacen que los demás grandes ricos gocen de las mismas ventajas, y así todo el peso recae en el conjunto de la gente más pobre. El fraude fiscal va acompañado de la malversación del erario público, una parte del cual pasa a llenar las arcas de los grandes. Las ciudades contraen deudas, llegando incluso a la bancarrota. Todo esto es en la Edad Media. Ya no, por suerte. Junto a un pueblo analfabeto e inculto, existe otro rico en información. Los dos bajo las mismas leyes, pero para los primeros las leyes son obligatorias, para los otros tienen un valor formal. Las leyes para esto son pantallas bajo las cuales pueden ejercer una actividad sin riesgo hacia sus propios fines. Por otro lado, si acaso encuentran un obstáculo en alguna de estas leyes que ellos mismos han redactado con extrema habilidad, y si entonces les es imposible encubrir o justificar un acto de violación, suprimen el obstáculo con tanta audacia como habilidad. Entonces, en realidad, la característica de Occidente es el gobierno de lo privado sobre lo público, desde antes del advenimiento de la democracia. Los privados fueron los que desarrollaron las conquistas mundiales, no los estados modernos. Estos fueron su instrumento. En el espacio privado, el que realizó las colonizaciones, fue el que desarrolló la industria privadamente. Los ferrocarriles los desarrollaron los privados, salvo Francia, que una vez realizada la inversión, se la cede a los privados. Howard Singh nos cuenta que Cleveland cede a la J.P. Morgan créditos fabulosos, varias veces millonarios, con devolución irrisoria, para la construcción de ferrocarriles. Y le niega 100.000 dólares a los granjeros de Texas que sufrían una enorme sequía para no intervenir en el mercado. El ámbito privado organizó al Estado para poder controlarlo, a través de la justicia y el Senado y sus fuerzas militares. Hoy tienen una nueva institución, los medios, que le permiten hacer volver a Gungadín con su clarín y que éste sea millones. Es un chiste para viejos. Quiero que prestemos atención a un detalle. La etimología de lo privado es por la negativa, es lo que no es público. Lo que está privado de lo público. No deja de ser curioso que la palabra privilegio fue usada por primera vez por los romanos para decir que nadie podía estar exento de la ley. Esta definición por la negativa significa que existió un orden diferente alguna vez en lo que llamamos Occidente, por lo menos de palabra. Estos días se van a reunir en Buenos Aires no pueblos organizados, sino empleados de la más alta categoría. Vienen a intentar implementar lo que sus patrones le indican con honrosas excepciones. Hace poco, en Cafayate, Salta, una empresa minera irrumpió con una topadora en territorio de los pueblos originarios, en la hermosa Quebrada de las Conchas, y pasó un hecho sobrecogedor. Todos los pueblos originarios, todos los partidos políticos representados y no representados, la policía, la iglesia, las organizaciones sociales y las organizaciones autoconvocadas anti-mega minería, se unieron para no solo echarlos, sino realizar ordenanzas que garantizaran el rechazo. Viajes de intendentes de la zona con sus consejos a la capital a reclamar por los derechos del pueblo. ¿Escucharon bien? Todos los partidos, la policía, la iglesia, no hubo rival. Cuando un pueblo se organiza, no tiene rival. Con esto quiero decir que la arquitectura institucional que nos merecemos tiene que ver con la organización de lo público. Debemos aprender a reconocer las cosas que nos desorganizan, sabiendo que desde hace mucho los que detentan los poderes permanentes precisan para gobernar la desorganización del pueblo. Esta desorganización tiene valores. Aclaremos que el conflicto cultural es entre valores que están inscriptos en todos. El conflicto nace de hacer hincapié de uno sobre todos. Pero todos tenemos todo. Entonces, el hincapié que hace el privado sobre la población es sobre determinados valores y, en nuestro caso, el arte, la memoria y la política. Observemos este cuadro extremadamente simplificado. Lo que estuvimos viendo es este, el capital privado que trabaja con el privilegio que detenta el control del Estado, una democracia y un control de imaginarios. Por otro lado, estamos hablando de un capital público que precisa de la organización, necesita apropiarse del Estado para generar una nueva democracia y un control de imaginarios. Ahora veamos a ver. En el capital privado está lo particular frente a lo público. Y tenemos. El término profano se lo utiliza como opuesto a lo sagrado, como falta de conocimiento, irrespetuoso y o libertino. Y yo pregunto, ¿qué cosas son sagradas para nosotros? Rodolfo Cush tiene un hermoso artículo que dice, me escapó el indio, que nos relata cómo la manipulación de su heladera nueva por parte de un vecino lo hizo percatarse que esta era sagrada para él y a raíz de este hecho reflexionar sobre nuestro mundo profano. El abandono de lo sagrado, el para todos todo, y el abuso del deseo como consumo particular y la desjerarquización del amor como proceso constructivo colectivo llevan hoy a que gran parte de la población no jerarquiza el arte, la memoria y la política. Las tres compiten por ser la categoría más profanada. Hace unos años decíamos, la corrupción es a la política lo que la violación es al amor. Si te viven haciendo asociar la política con la corrupción, decir que querés hacer política es decir que querés robar. Si te violan mientras te dicen que te aman y viene alguien a decirte que te quiere, el primer masazo por la cabeza corre gratis. Estamos en un sistema que banaliza las cosas sagradas para dominar, para evitar la comunión, el compartir. Sabemos que es importante lo sagrado, pero no sabemos qué lo es. Lo sagrado está revuelto como en Cambalache. El club de fútbol, esto es una pregunta que le hago a mis alumnos, ¿qué es lo sagrado para ustedes? El club de fútbol, la familia, el bebé por nacer, pero no el nacido, el ciudadano francés, pero no el palestino, menos el africano. La plata y los ahorros son sagrados, tanto que su profanación puede producir una revuelta que no la produce la pérdida de derechos. Y si hablamos de amor, rápidamente se lo asocia a algo poco serio, no objetivo, pero el amor es un proceso constructivo que requiere seriedad y responsabilidad. Se confunde al amor con el mero deseo de consumir, con una subjetividad interesada. ¿En cuántas mesas de este foro está incluido el amor como categoría a la cual hacer honor? En ciencia se inhabilita el compromiso que genera el amor por poco serio y responsable, pero se da vía libre a la ambición que ha producido estragos y todos los fraudes del que se tenga memoria. Entonces debemos vincular al arte con nuestras exigencias históricas. La separación entre el mundo sagrado y el mundo profano fue una ocasión histórica para el destaque de la obra de arte, constituyendo un mundo imaginario con características de insularidad. La obra que era el medio para acceder a lo sagrado pasó a ser el fin. Tiene que volver a ser el medio para una construcción social. Precisamos romper la lógica sincrónica con que se analiza la historia y ver los procesos, romper o agregar a los instalados Foda o DAFO el proceso histórico que hace posible esa foto inicial de la cual parten estos pésimos diagnósticos que lo usa todo el mundo. Debemos cobrar conciencia que una política cultural abarca a toda la población, involucra a toda la estructura del Estado y permite organizar a toda la sociedad civil. Recordemos entonces siempre que un pueblo organizado no tiene rival. Y si llegó hasta acá pensando que mi objetivo es acabar con lo privado, está equivocado. Yo no entrego mi casita ni mi perro. Lo que estoy tratando de plantear es la necesidad del control del dominio privado en función de lo público. Ni más ni menos que nuestra Constitución del 49 cuando dice la propiedad privada está en función social. No puede estar en función del privilegio sino de la organización del pueblo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Vamos a pasar a darle la palabra a Carlos Plastino. Carlos Hoz es mágister en teoría psicoanalítica por la Universidad Federal de Río de Janeiro en ciencias políticas y relaciones internacionales por la Universidad Católica de Louvain. Louvain, perdón. Y en planificación de desarrollo... Ah, esta está más difícil. Por la Regnubie de Ambéres, en Bélgica. Actualmente es profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, asesor ad hoc por la Fundación de Amparo a la Investigación de Estado de Río de Janeiro y es autor de diversos libros y artículos dedicados principalmente a la teoría psicoanalítica. En 1994, la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro le confirió el título de Notorio Saber en Ciencias Políticas. Perdón. Bueno, muchas gracias. Disculpa en nombre de la universidad. Y quiero pedir para ustedes disculpas por anticipado porque es bien probable que se mezclen palabras portuguesas en lo que voy a decir, pero fuerza del hábito. Yo soy psicoanalista y entiendo el psicoanálisis como mucho más próximo del arte que de la ciencia y por eso probablemente me pusieron en esta mesa. Lo que yo quería discutir con ustedes hoy es precisamente algunas ideas fundamentales de cómo se fundó hace mucho tiempo el imaginario que después se transformó en la realidad y el imaginario sobre nosotros que se transformó en lo que nos hicieron creer que no somos necesariamente somos. Y todo esto para después expulsar al imaginario del lugar central que siempre tiene en toda sociedad. Yo tuve el privilegio de estudiar con Castoriades y aprendí bastante con él sobre este lugar central del imaginario o de la fantasía que podemos utilizar como sinónimo. Hace mucho tiempo, en la época del nacimiento del racionalismo griego, se estableció una visión dualista del mundo, dualista y jerarquizada. En este mundo, o en esta realidad jerarquizada, se trazó una oposición radical entre naturaleza y cultura, en la cual el lugar dominante correspondía a la cultura y el lugar dominado a la naturaleza. Y se ubicó en una y en otra aspectos cruciales de nosotros mismos y de lo que hacemos. Del lado del polo dominante se puso al hombre, se puso a la razón. Del lado del polo dominado, del polo dominado de la naturaleza, se puso a la mujer, se puso a la intuición, a los afectos y al cuerpo. Y recordando la idea de jerarquía, el polo dominante debía siempre dominar al polo dominado. Esta concepción caminó junto con una concepción de la vida social marcada por la idea del conflicto, por la idea de la conquista y por la idea de la dominación. Y esta doble, duble, vieron, doble construcción imaginaria se estableció como la manera de pensar la realidad. y arrastramos esto durante más de 2.000 años y comenzamos a arañar estas ideas y estamos hoy, me parece que felizmente, en un proceso en la cual, de manera bastante rápida para los patrones históricos, las cosas están mudando. Y es evidente que el arte tiene una función fundamental en esto, tanto en un momento, tal vez como reproducción de esto, pero sobre todo en los mejores momentos como ruptura, porque el arte era, de alguna manera, un lugar donde todavía el imaginario, todavía la fantasía, tenía licencia para se expresar, no sin problemas, no sin conflictos, pero existía esta probabilidad. Tal vez, esta forma de dominación que estoy diciendo pueda ser ejemplificada de una manera bastante precisa con mirar con lo que aconteció con la concepción de los afectos a lo largo del inicio de la cultura occidental. Los afectos, que en aquel momento eran llamados de pasiones, eran inicialmente como concebidos como la fuerza de la vida, por tanto, tenían ahí su dignidad fundamental. Tenían, sí, una característica que era, por la su propia riqueza, una tendencia al exceso, y por tanto, se pensaba que precisaban de una ratio, que significa medida, con el establecimiento del racionalismo griego, el estatus de la pasión fue totalmente rebajado, pasó a ser como una fuerza salvaje de la naturaleza que debía ser dominada, y la ratio evolucionó para se transformarse en la razón. La, por así decir, establecimiento de la dominación de esta concepción, de la concepción de este paradigma, para usar la categoría de Castoriades, es, digamos, unísono con la afirmación de la dominación patriarcal. Esta visión del mundo es la dominación patriarcal como la conocemos. A tal punto que si vos es relén Platón, vos es verán que los poetas son expulsos de su modelo ideal de la ciudad, y son expulsos porque fantasían, son expulsos porque imaginan, y al hacerlo pueden introducir tentaciones de transformación en aquello que fue definido como realidad. Estoy hablando de la definición de las identidades, contemporáneamente estamos viendo ese problema sobre todo con la cuestión de la identidad de género que tantos problemas en el mundo entero está produciendo en Brasil, no sé si Santisa llegó a Argentina, supongo que sí, hace algunos meses Judith Butler, filósofa feminista americana, hizo una visita y no iba a hablar del tema de género, el tema era otro, no tenía nada a ver con eso, pero ya estábamos con este movimiento político de fondo, las fuerzas que infelizmente llevaron al deseo fiscal a la solución o a la resolución que todos ustedes conocen en el proceso electoral ya estaban en acción y esta mujer fue agredida, fue agredida físicamente, simplemente porque es una filósofa que aunque no haya ido a hablar de ese tema ese día, es alguien que coloca la cuestión identitaria, es alguien que coloca que el problema de género no puede ser encerrado en las categorías tradicionales como fueron definidas por la visión patriarcal. La visión patriarcal entonces expulsa a los poetas, la visión patriarcal persigue al arte verdadero, o sea, aquello que significa creación. Bien, en este concepto, la desconstrucción de estas ideas me parece absolutamente fundamental para poder construir una otra manera, un otro mundo, un mundo diferente en el cual realmente podamos vivir. Voy, para concluir, tomar un ejemplo un poquito más específicamente, lo que estoy haciendo aquí, claro, es un resumen salvaje, un tema gigantesco, pero voy a tomar para mostrarles la virulencia de esta dominación un ejemplo particular con algo que no sé es muy caro tanto en el psicoanálisis como en el arte que es la fantasía. La fantasía o el imaginario es lo que originó toda esta construcción, nada más es que una construcción imaginaria de la realidad y una construcción imaginaria de nosotros mismos. La obra central de Castoriad se llama así la construcción imaginaria de la sociedad de los estados, ustedes saben. Ese imaginario, esa fantasía fue simplemente expulsada y durante centenas de años, durante milenios, la fantasía siempre pasó a ser considerada como asociada a la locura o asociada a una manía femenina y por tanto desvalorizada, por tanto desmerecedora de cualquier consideración. Realmente se entendía y fueron realmente los genios que entendieron esto, de que tenía todo a ver con la construcción inclusive de la ciencia más rigurosa. Es de Einstein una frase sorprendente la cual declara que el lenguaje matemático o el lenguaje vulgar no tiene ninguna participación en sus grandes descubrimientos. Él dice yo pienso por imágenes que se combinan más o menos voluntariamente con mis afectos y después que yo accedo a un descubrimiento viene el trabajo más difícil y más aburrido que es de transformar esto en una forma traducible para los otros. Este es Einstein, no es Freud, no es un psicoanalista loco, no es un artista loco, es Einstein y no en tanto nos muestra que la fantasía está en la base de la construcción científica y de la construcción científica más rigurosa. La resistencia contra la fantasía es de tal orden que aunque Freud la descubre a finales del 19 comienzos del 20 la descubre como el factor central en el enfermar psíquico no supera el nivel de considerarlo como una patología, una patología de no poder aguantar la realidad tal como ella es. Es preciso todavía pasar un tiempo bastante una generación dentro del psicoanálisis para que de un lado Castoriades y del otro Winnicott vean la fantasía desde otra perspectiva y quien tal vez lo dice de una manera absolutamente lapidar es Winnicott cuando afirma la fantasía es anterior a la realidad la realidad es construida a partir de la fantasía y claro que la fantasía como nos enseña Castoriades no es solo individual también es colectiva la formación de una sociedad diferente tiene que ser producto de un fantasear de un imaginar colectivo y aquí me junto a las palabras de Pablo el pueblo cuando junto cuando imaginando junto cuando soñando junto no tiene rival muchas muchas gracias muchísimas gracias Carlos ahora vamos a darle la palabra a Pompeyo Odiver Pompeyo es actor director de teatral dramaturgo docente dirige desde 1990 el teatro Estudio El Cuervo entre las obras en las que trabajó como actor se pueden destacar Postales Argentinas y Hamlet de William Shakespeare con dirección de Ricardo Bartís Esperando Godot de Samuel Beckett con dirección de Leon Manso El Rey Lear de Shakespeare con dirección de Jorge Labelli entre muchas otras como actor y director trabajó en La Fuerza de la Costumbre de Thomas Bernard fin de partida de Samuel Beckett muñeca de Armando Di Cépolo y El Farmer de Andrés Rivera entre muchísimas otras también si tomando un poco lo que decían los compañeros al respecto de la cuestión de la identidad que por ahí es de lo que quisiera hablar además de hablar desde la perspectiva de lo que yo hago que es el teatro yo siento que la identidad es una estructura radial de naturaleza poética que está lapidada la identidad individual y la identidad colectiva por el frente histórico por la ficción que el frente histórico establece como dinámica funcional de sus asuntos epilépticos y también vendría a ser una suerte de estructura parasitada creo que la identidad personal también es una estructura poética parasitada por el yo el yo que dice ser la identidad y clausura toda su dimensión poética que el gran problema de la identidad es justamente la lápida ficcional que se posa sobre ella y la anula le impide su dimensión de naturaleza poética en el arte teatral pasa lo mismo la la estructura teatral como máquina de sondeo de identidad metafísica a un nivel individual y colectivo es clausurada por alguna versión existencial que debería funcionar simplemente como máscara la obra el texto los asuntos ficcionales de los cuales parece tratar la operación teatral que si están buenos y que deben ocurrir pero en la medida en que no clausuran la identidad de esa máquina metafísica teatral de naturaleza poética sino que conviven con ella pero lo que sucede me parece que es el gran problema que hay en la teatralidad es que esa identidad ficcional esa máscara con la cual toda operación poética debe cubrirse o situarse en ella para poder crear un nivel de unidad funciona como lápida se establece como única identidad del asunto teatral entonces uno parece que lo que está viendo es esa reproducción espejo de una realidad histórica ese teatro de living que ahora impera en los escenarios o ese teatro naturalista o realista a un punto extremo donde todo lo que pasa sucede tal cual en la vida donde los cuerpos se mueven de formas naturales en términos históricos como hablábamos recién donde la escenografía imita los niveles de realidad y toda esa estructura o esa funcionalidad metafísica poética esa potencia de la máquina teatral queda clausurada por esa identidad ficcional con la que se reviste entonces el teatro funciona simplemente como un espejo epiléptico o narcisista o pajero aunque una sociedad se autoafirma o incluso hasta en esos teatros ideológicos que pretenden bajar línea y lo hacen finalmente desde esa maquinaria capturada por el enemigo digamos de una naturaleza burguesa y bajan información o consignas políticas interesantes pero desde esa perspectiva que finalmente no significa nada entonces me parece que lo que está faltando también dentro del campo del arte es la restitución de la naturaleza poética de las mecánicas artísticas de las formas de producción en el caso del teatro lo que está faltando para poder producir un alcance de esa naturaleza que es esa identidad poética más que un espejo es un piedrazo en el espejo creo que el teatro debe funcionar como un piedrazo en el espejo no por la idea de negar el espejo porque el teatro debe erigir un espejo como carnada para concitar una unidad referencial con el espectador pero después el paso inmediato a erigir esa apariencia es apedrearla y dar cuenta de que esa apariencia depende de un nivel de realidad insondable de una profundidad metafísica que no está que no es alcanzable por un plano representacional que todos esos fragmentos ahora rotos pueden configurar calidoscópicamente otras versiones y subversiones de identidad y de pertenencia que el arte debe ser un fenómeno subversivo a partir de funcionamientos poéticos y que el teatro en particular debe ser un fenómeno subversivo poético y metafísico también en el sentido de que ponga a vibrar la identidad y la pertenencia en otras valencias de sí misma que la relativice que desparasite del yo la identidad individual y en términos colectivos también que la que la que la revele como una identidad poética los pueblos son identidades poéticas que intentan ser capturadas los piquetes son es poesía pura son brotes poéticos que surgen de la lucha las asambleas son fenómenos poéticos pura conectividad un yo estallado puro deseo constituyendo versiones y subversiones de sí mismo y de sus perspectivas entonces me parece que el tema también para nosotros dentro de lo que es el campo de la izquierda incluyo en esto todo el fenómeno nacional y popular que es como una suerte de izquierda velada pero que en el fondo en el fondo es una izquierda que en algún momento va a sacarse la máscara y va a poder decir sí, soy de izquierda creo que algo de esa de esa situación creo que algo de estos asuntos conciernen a las formas de producción artísticas de los artistas de izquierda para evitar caer en la suposición de que nuestro izquierdismo se agota en su referencialidad y en términos de sus temáticas y de sus asuntos más enunciables cuando en realidad pasa por las formas de producción por las formas de componer por las formas de cruzar los niveles materiales con los que se constituye nuestra operación artística por las formas de no imitar a la realidad sino más bien de producir otra aventura por algo también los teatros orientales están calzados en otras dinámicas formales sus asuntos son metafísicos esos teatros que la antropología teatral investiga que son tan atractivos donde los cuerpos no se mueven como en la realidad donde lo que se señala es la pertenencia a un nivel de identidad mucho más trascendente creo que la operación revolucionaria en el arte no es hablar de política es discutirle a la realidad histórica su rol de única es revelarla a ella como un campo ficcional y erigir la obra como un campo de realidad poética de una dimensión tal que no pueda más que caer de rodillas ante semejante no de rodillas pero quedar como en una suerte de deslumbre la realidad histórica que la rodea a la obra de arte por por el nivel mucho más elevado de realidad que conquista ese fenómeno por lo que comporta su forma de producción no por lo que dice en sí por ejemplo el caso del Guernica no me resulta que lo revolucionario del Guernica sea hablar del bombardeo nazi a Guernica sino la forma en que está hecho ese cuadro la forma no representativa con la que se señala no solo que hubo unos nazis hijos de puta que bombardearon un pueblo sino que la que hay una capacidad poética del hombre que se desata y que puede alcanzar a los demás que uno ante esa operación poética despierta su identidad de estructura y puede compartir esa aventura y esa palpitación a la par del artista y que esa identidad no corresponde solamente al hacedor sino también al público al pueblo que es una desvalorización del pueblo hacer un arte del corte de realismo socialista que en la medida en que el arte pueda erigirse como máquina poética de acción y de subversión de identidad va a poder estar a la altura de la sed de revelación que al respecto de una identidad de fondo el pueblo tiene quiénes somos dónde estamos qué estamos haciendo de dónde venimos y a dónde vamos me parece que esos son los temas que el arte debe interrogar de una forma revolucionaria y lo revolucionario en el arte es la forma de producción poética eso por último vamos a darle la palabra a Natalia Torrado ella es actriz licenciada y profesora en artes combinadas por la facultad de filosofía y letras de la universidad de buenos aires es docente de la maestría en dramaturgias de la universidad nacional de las artes de las materias estéticas de cine semiótica del cine y semiología y teoría de la comunicación en la universidad del cine y de estéticas y teorías teatrales de la licenciatura en artes de la universidad de buenos aires ha participado como actriz en la obra museo de seiza que la ha dirigido con otras personas Pompeyo Iber y tabicados con dirección también de Pompeyo Iber Bueno muchas gracias me toca por el lugar que ocupo hacer una síntesis muy difícil y a la vez muy interesante de las ideas potentes que se desarrollaron en las exposiciones de mis compañeros parece que hay unos términos que aparecieron como en todas las exposiciones y que porque insisten hay que atender la cuestión de la imaginación a mi me gustaría pensarla junto con otros términos como el deseo que apareció al comienzo de las exposiciones y también la poesía la metafísica son todos términos que como por separado los vamos manejando distintos desde distintos enfoques y campos de conocimiento como el psicoanálisis trabajan con eso y es muy importante poder llevar estos discursos al arte y que no quede por un lado la práctica artística o la praxis o la poiesis y por otro lado como si fueran dos cosas diferentes la posibilidad de conceptualizar y teorizar sobre eso en el sentido de que ya toda práctica es una teoría puesta en aventura para retomar un poco lo que decía Pompeyo parece que es fundamental para pensar yo me acordaba recién de la frase que es la filosofía cuando él dice el acto del monumento no es la memoria sino la fabulación lo pensaba recién en función de cómo se titula esta mesa porque es transformar el presente para imaginar el futuro en realidad se podría dar vuelta y pensar en imaginar el presente antes que nada antes que transformarlo poder imaginarlo en un momento histórico en el que estamos tan limitados en nuestras capacidades de imaginar de afectarnos y de sentir creo que el presente más que ya intentar transformarlo como una acción urgente que también es parte como del acicateo de la máquina capitalista que tenemos que intervenir que hay algo urgente que hacer y que hay que participar pensando también en esta idea de CISEC de bueno un paso atrás para evaluar la situación antes de hacer ninguna cosa entonces más que transformarlo tal vez primero hay que imaginarlo poder hacernos una imagen de ese presente y la imaginación más que una práctica vinculada a la visión o al recuerdo o pensar ahí también la relación memoria y recuerdo me parece que se origina lo pienso junto con Paul Ricoeur en el lenguaje en la posibilidad de hacer metáforas de trabajar desde el lenguaje y en la operación poética como piedra de toque de nuestra capacidad de imaginar y creo que ahí también está involucrado el deseo fuertemente en relación a el carácter experiencial que tiene imaginar no se trata de una operación interna como de un teatro mental o una representación de imágenes en nuestra cabeza sino que se imagina en el cuerpo las actrices los actores en cierto tipo de dispositivos justamente se entrenan en poder imaginar en términos físicos y ahí me parece que una cuestión muy importante para recuperar es la cuestión de la percepción damos por sentado ciertas capacidades perceptivas que obviamente fueron desde una desde un discurso patriarcal fueron disciplinadas así ¿qué hago? ¿querés que lo saques? si lo puedes sacar dale si lo podés para mí gracias decía estamos entrenados en unas formas de concebir nuestro cuerpo y nuestras capacidades perceptivas que luego es muy difícil de construir o poder ampliar entonces creo que también ahí el arte tiene una función política muy importante en relación a los cuerpos en relación a la capacidad de los cuerpos y en relación a cuestionar esta división que la podemos nombrar y esta oposición esta dicotomía que la podemos nombrar podemos hablar de eso están los textos damos clases sobre eso que es sujeto objeto pero después en la práctica la verdad es que incluso el teatro más de avanzada no termina de poner en crisis esta división de un sujeto que es también un yo que mira el mundo lo conoce lo domina y un objeto que está ahí para ser conocido dominado entonces esas relaciones creo que son fundamentalmente a lo que la práctica artística se debe dedicar poder restituir cierta libertad o autonomía del cuerpo en esta aventura o en esta experiencia tanto en la producción artística como por parte del espectador quiero decir un teatro que no haga sentir al espectador que también le está haciendo una experiencia me parece que reproduce una lógica de la contemplación muy poco política en un sentido entendiendo la contemplación como no participativa del fenómeno creo que voy a disentir un poco con la idea de que el arte es un medio el arte no creo que sea un medio en el sentido de que las obras o la práctica artística más que las obras no están ahí para transformar otra cosa o para que después el espectador pueda creo que la propia experiencia de atravesar un acontecimiento artístico es ya transformadora en el mismo momento en el que sucede y que si nuestras obras específicamente el teatro que es a lo que yo me dedico pueden lograr eso ya hay ahí una práctica política fuerte que el espectador no sea el mismo antes y después de esa experiencia que es una experiencia colectiva en ese sentido me parece que es una posición de resistencia también en relación a esta superficialidad y esta especie de evanescencia y cosa fugaz y novedad permanente de la posmodernidad en la que estamos privados de experiencias de mayor profundidad en la que quedarnos un rato ahí como la aceleración y la permanente exigencia de estar en otro lado de mirar otra página en internet de cumplir con otro compromiso nos vuelve incapaces de quedarnos en un lugar para en lugar de ir horizontalmente intentando llegar a algún lugar en una esquizofrenia y una alienación de la percepción poder recorrer en múltiples dimensiones algún tiempo espacio en el que estamos habitando y sobre el que estamos interviniendo si la práctica artística nos puede dar una capacidad es esa poder habitar ese tiempo espacio ampliar nuestra conciencia de nuestra percepción y de cómo somos percibidos y de las relaciones que existen con el otro que en rigor no es tan un otro comprendiendo así el acontecimiento artístico y imaginar en el sentido de crear en relación al pueblo que apareció en cada una de las exposiciones la necesidad de ese pueblo que sueñe bueno vuelvo para cerrar con lo que abrí les diría crear un pueblo que no existe todavía en ese sentido el presente es un presente de imaginarnos o de imaginar esa posibilidad mucho más que de transformar lo que todavía creo que no tenemos noción bien de qué cosas somos bueno eso muchas gracias primero les agradezco por la rigurosidad de los 10 minutos nos queda estamos sobre la hora pero creo que podemos dejarnos unos minutitos para que se puedan abrir preguntas y si ustedes mismos quieren contestar alguna de las exposiciones o hacer alguna acotación de lo que sucedió yo quiero concordar con lo que has traído y decir que pensar pensarnos como cuerpo y psiquismo como cuerpo y alma ya es pagar tributo a la visión patriarcal fundada ya atrás el concepto que con Winnicott utilizamos para pensarnos de psicosoma todo junto somos un somo un cuerpo y el psiquismo al comienzo es la capacidad de imaginar es la capacidad de acompañar todas nuestras experiencias con una producción imaginativa y claro que esto es la base de la creatividad y nuestra ligación con la realidad y en la realidad es la realidad y el otro también hace parte de la realidad con la cual nos encontramos nosotros estamos habituados a pensarlas desde el yo desde el yo que va y selecciona en el real lo que le interesa conforme sus objetivos y los articula esto es una operación legítima dependiendo de lo que se quiera hacer con eso pero es precedida siempre por otro momento siempre en el cual la realidad incluyendo otro nos impacta y ese impacto no es sobre nuestra mente no es sobre nuestro psiquismo es sobre el psicosoma y evidentemente significa sobre el cuerpo el cuerpo no es ajeno a todos los procesos inclusive a los procesos de pensamiento inclusive al proceso de pensamiento más sofisticados entonces yo quería reforzar esa idea fundamental de no hacer estas divisiones y me parece que es una buena guía pensar siempre cuando trabajamos conceptualmente ¿de dónde viene ese concepto? ¿será que estoy pagando tributo a una cosa que no quiero pagar tributo? precisamos modificar todo eso precisamos imaginar otra cosa en ese sentido allá veo algunas manos no sé si por eso no sé que acabas de decir mi pregunta y vine a este foro tratando de reflexionar justamente desde el punto de vista de cómo desde el arte podemos generar ese soma colectivo democrático ese nuevo soma que necesitamos construir entre todos y todas para salirnos de estas categorías que nos ha impuesto el patriarcado para poder estar todos incluidos construyendo no solamente imaginando sino construyéndonos en este aquí y ahora que es lo que estamos necesitando no solamente como país como argentino sino como latinoamericano y como en el mundo creo que esa es como la la oposición en la que nos ponen ¿no? o sea nos generaron nos fragmentaron nuestras identidades entonces somos verdes somos rojos somos azules somos esto no nos podemos juntar porque estamos caracterizados y definidos y que si somos uno no somos el otro y en realidad lo que somos somos fragmentos de toda una serie de identidades que necesitamos volver a imaginarnos en conjunto para hacer ese soma colectivo que produzca realmente una revolución y creo que el arte es la única posibilidad que nos permite justamente eso o sea Brecht lo decía no solamente representar ahí arriba las luchas y el cómo sino también dar esas herramientas construir esas herramientas de ese colectivo yo quería Canclini en un momento decía que había que ver si existía lo popular por las diferencias que existían dentro de ese campo y yo le contestaba para mí porque él ni me escucha digamos pero le contestaba para mí que no hay un solo cristian de nieve que sea igual y no por eso la nieve no existe en esto creo que una de las cosas que tenemos que empezar a aprender es hacer parte no definir ni tener la verdad ni asegurarnos sino participar del colectivo es el colectivo el que sabe no somos nosotros como individuos es nuestra participación en ese colectivo donde está la sabiduría una cosita yo soy trabajadora social y soy trabajadora social y venimos tratando de pensar el arte en las ecologías del trabajo justamente tenemos que estamos viviendo una complicidad social estamos atravesados más allá de las condiciones de clase del día de género un momento no de ahora no de lo que tenemos sino podemos hablar de una posmodernidad o de algo más amplio donde nosotros hemos atravesado por distintas complejidades y que estamos chiciados a pensarlo por disciplina y por temas en lo que tiene con el trabajo social claramente las poblaciones son vulnerables que están atravesando problemas alimentarios de salud de educación de género de violencia y es imposible seguir pensándolo en una forma como formaciones estancas donde cada persona tenga que ir a lugares estancos a buscar las condiciones entonces es un desafío poder pensar en dispositivos transversales donde el arte aporta transdisciplina donde es necesario también poder pensar en un arte colectivo en términos de que hay distintos saberes dentro del arte hay distintas estéticas dentro del arte y que en la comunión por llamarlo de alguna manera o en esas posibilidades que estamos transdisciplinarios estamos a poder encontrar cosas colectivas porque pienso en esto del espectador y pienso como para mí el arte es una herramienta del trabajo de la corporalidad y como en cada taller de expresión corporal que doy lo que yo estoy trabajando es poder romper la relación de poder que genera el modelo médico hegemónico dentro del hospital ese objetivo de romper esa relación de poder es lo que a mí me interpela primero en la herramienta artística como posibilidad de salida porque no va a ser sentado pensando con grupos psistocrénicos ¿por qué un médico lo domina? no es desde ese lugar que yo voy a poder tener un pensamiento crítico bueno, nada compartir eso que me parece que es la transdisciplina el poder abrir los campos el poder armar como diálogos y puentes más como más fluidos más abiertos como todos más flexibles a las distintas categorías que hay que poder pelear porque estamos atravesados por varias identidades que nos construyen o que dicen que nos construyen sí quería hacer un breve apunte a lo que nos invitó el psicoanalista en referencia a los griegos generalmente los historiadores cuando hacen referencia a los griegos lo toman como un bloque significado el pensamiento a la paraxi griega y no es así hubo un movimiento pitagórico entre los ópticos que tenían una mentalidad completamente supuesta a la vitalidad de la política de la política de la política incluso fueron los inventores del psicoanal los paraxi los paraxi los paraxiistas ¿no? ¿o me equivoco? entonces cuando hacemos referencia a los griegos no nos olvidemos que los ópticos fueron muy perseguidos cuando hablamos de Bush también tenemos que hablar de Che Guevara o sea que la concepción filosófica de los ópticos era muy diferente a la concepción griega de hecho cuando se se refugiaron en el sur Italia Calabria y bueno ahí en esa región está toda esa influencia de la filosofía agórica incluso Platón Platón la filosofía de Platón toma casi enteramente la filosofía agórica la voz entonces a partir de ahí yo creo que habría que desmenuzar parar la pata del frío porque hacemos referencia histórica al pensamiento de ellos sin duda yo no no tuve la mínima intención ni la posibilidad de discurrir sobre la influencia de la filosofía que agrega en la cultura occidental yo tomé unas ideas centrales que se tornaron dominantes en occidente y que crearon una línea de maneras de pensar y de concepción sobre nuestra identidad sobre la realidad sobre toda la cuestión que expuse sobre dualismo etcétera y tanto que me parece tiene esa fuente desde luego que concuerdo contigo de la enorme riqueza que tiene toda la filosofía inclusive los autores que cité señalando lo que tiene la propia violencia digamos de la afirmación del racionalismo platónico muestra claramente cómo entraba de suela en un en un campo donde la pluralidad de pensamiento era riquísimo y discordante en muchos aspectos no, no lo entiendo claro quería apenas esclarecer lo que lo que ustedes enseñaron gracias ok bueno había una persona más que no vino en la mesa no sé si es a la que te referís pero olvidé decirlo que era Juan Pablo Pérez estaba integrando también esta yo digo de las culturas originarias lo que pasa es que como si yo quiero la transformación o crear mi realidad tengo que asumir que está esa realidad que la tengo mezclada en la sangre aunque tenga una formación patriarcal de dominación de colonización y me parece que le falta al arte al arte que la política entienda o los políticos tenemos que entender que pata la pata americana la que nos reconoce la que en Bolivia sale fuerte en la que todavía muchos padres compañeros no entienden lo que es la lucha de la puche o que no entienden lo que es ser la diferencia entre un coche y una aymara en la zona norte me parece que faltaría a esta transformación del arte como una herramienta buscando una forma de vivir mejor o conociéndonos que somos todavía somos colonia en la cabeza somos colonia en la cabeza porque si no reconozco que en un círculo donde yo camino está mi patria grande que está ahí tengo que identificarme eso lo que hace como que el arte tiene que todavía entender eso como hacer eso nosotros teníamos 10 minutos pero lo que vos estás hablando tiene que ver con esto que yo había hablado de lo sagrado y lo profano digamos como el ámbito privado fue desacralizando por eso estaba Cush y por eso estaba digamos en esto y una de las cosas que cercené que corté era dar un ejemplo de John Eswala como de Flogger de tener una un de ir pasando de identidades de consumo ¿no? de golpe él encuentra su identidad y desde ahí puede soportar lo que sea ¿no? digamos y esto es tan importante el poder construir o sea el encontrar su línea histórica y desde esa línea histórica construir hacia adelante digamos esto me parece que es lo importante pero tenés razón digamos habría que haber puesto estas otras visiones estéticas no occidentales ¿no? digamos que que vamos sí perdón perdón pero su pintor favorito era un pintor raíz macuche eso para pintuar del arte argentino podría enumerar pintores argentinos que hicieron ver esa posibilidad que el compañero acá dice que no existió pero el arte argentino creo que como dijo tenemos nuestra identidad parasitada digamos en otros aspectos en buenos y en los malos con respecto a eso me parece que hay algo importante que plantear como diferencia una cuestión es en los términos del contenido si querés para decirlo bastante mal pero se entienda una cuestión es en términos del contenido y otra cuestión es lo que marcaba Pompeyo en relación a que el arte forma en esa diferencia de esa diferencia parto para pensar tu inquietud de la siguiente manera a veces no es una cuestión de voluntad no es una cuestión que se pueda forzar dado los siglos de entrenamiento que tenemos en no reconocer y no y ni siquiera querer saber nada con eso incluso cuando vos decís bueno tenemos en la sangre efectivamente la genética si uno creyera en la genética en mi caso pero se revelaría esa raíz ahora digo no es una cuestión voluntaria entonces ahora implantamos ese discurso a la fuerza sobre un imaginario que está constituido con otro signo como ese tipo de intento en general redunda en una oposición tremenda y que además genera incluso más resistencia y más violencia parece que en todo caso lo interesante es pensar el arte como un modo de construir esa certeza identitaria europea que imaginamos tener a partir de construir otras cuestiones es como un procedimiento más tercerizado si querés la sensibilización en el sentido de la capacidad de transformación de flexibilización de dinamismo de nuestros cuerpos de nuestro pensamiento de nuestros afectos también hacen espacio para poder reconocer integrar o reconocer que ya nos integra ese que creemos que es otro por eso yo decía recién bueno otro más o menos empecemos por el otro de uno si uno se postula como un uno en primer lugar habría que ver cuál es el otro de uno a veces se encarna en estas cuestiones las culturas originarias los pueblos originarios la sangre que o se configuran como enemigos o se aceptan como parte de ese uno eso no es voluntario ahí es el arte donde tiene su trabajo que hacer porque hay cuestiones inconscientes del imaginario implicadas y estamos como demasiado alienados en otro tipo de discurso como para que de pronto podamos reconocerlo el arte en ese sentido sensibiliza y permite la discusión la puesta en crisis para que aparezcan estas entre comillas vuelvo a decir otredades que no son tan otras o que por lo menos nos cuestionemos cuál es el uno a partir del cual construimos quiénes son los otros bueno si no hay otra pregunta vamos a ir cerrando que ya estamos pasado horario y tenemos un compañero acá que está esperando para hacer la puesta de su obra que es en un rato les quiero agradecer muchísimo la presencia la claridad y haberse quedado a pesar del calor aplausos